Los migrantes de la caravana centroamericana se reagrupan en la ciudad mexicana de Puebla. Alrededor de 5.000 personas que se habían dispersado en varios municipios de Veracruz irán llegando a Ciudad de México a lo largo de este lunes. La capital mexicana ha habilitado el Estadio Jesús Palillo Martínez para recibir a los migrantes porque dispone de servicios sanitarios. Las primeras personas han ido llegando a lo largo de todo el fin de semana. Continúan pese a las trabas y el cansancio porque no pierden la esperanza. Los países internacionales, puede haber una presión de ellos y nosotros podemos lograr un asilo político porque directamente a Honduras nosotros no queremos regresar. Otros, sin embargo, se plantean poner fin a su travesía en México. Las complicaciones de llegar a entrar en Estados Unidos han hecho que muchos de los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que iniciaron el éxodo hayan decidido quedarse a medio camino a iniciar una nueva vida. Son los primeros que llegaron a México el 19 de octubre pero les siguen otros tres grupos que avanzan por el estado de Chiapas y que suman 4.500 personas.